Hola soy Rai y aquí estoy con Motosport Manager Vamos con la escuderia Williams, vamos a empezar la segunda temporada temporada que va a ser muy complicada con el nuevo sistema de puntuación son los cinco primeros y sacar un punto va a ser una moda odisea pero bueno lo tenemos que intentar obviamente y bueno tenemos instaladas ya todas las nuevas piezas que nos dan un motor bastante interesante y un alerón trasero también bastante bueno y aún así el coche es lo que es esas piezas en mayoría ilegales que habíamos desarrollado y no ni siquiera usado pues las tenemos instaladas para que cuente no sé qué manera exactamente de cara a la temporada que viene luego más cositas total personal hemos contratado a Simon Renini que estaba libre ha pasado algo curioso porque me ha desaparecido el mecánico que tenía aquí maldiserrio o no me acuerdo como se llamaba pero es que ha desaparecido cuando estaba haciendo el contacto con el nuevo de repente pues no lo tenía y no veo que haya esta estela que también lo estamos intentando contratar libre y no veo ni no sé no sé cómo ha desaparecido misteriosamente del juego ha sido algo bastante curioso así que bueno vamos a ver si cerramos también un nuevo mecánico ese que mejora ligerísimamente a Paul Williams pero bueno tiene algo de mejora veremos qué pasa y empiezan a llegar patrocinadores y bueno pues ya vamos poquito a poco cubriéndolos y seguiremos hasta completar se queda inicia la pretemporada ya y al diseño del monoplaza a ver qué proveedores elegimos para intentar tener el coche más competitivo hemos recibido 40 millones como resultado de la temporada así que ahora vamos a trabajar en el coche bueno este es el dinero reservado que teníamos también 15 millones y nada vamos a ver vemos aquí el proveedor de la última temporada el motor era Mercedes que lo vamos a mantener no podemos cerrar ahí pero vamos con Mercedes ya que es el mejor mi andar en Renault y este no se cual es marca será así que repetimos en cuanto al proveedor de combustible teníamos Petronas también más fuerte la verdad es que es bastante barato lo que es la el diseño cosa que en el original es bastante más caro y con el dinero que se tiene la verdad es que no tiene mucha emoción porque no podemos tirar al al más fuerte no no sé qué diferencias habrá entre entre estos que yo creo que es ninguna proveedor de materiales teníamos este de aquí aquí era donde estábamos un poco más flojito y vamos con Mercedes aquí también ya que confiamos en Mercedes en frenos aquí todos son Pirelli y obviamente podemos ir siempre al mejor es que no tiene mucha un poco de gracia esto y la batería pues teníamos Mercedes pero bueno los hay mejores no está de aquí que tenemos una carga inicial igual a la que tiene Mercedes pero una mejor eficiencia de recado así que vamos con esta coche son 10 millones el diseño un poquito más que el del año pasado hoy tenemos un buen un buen diseño pero bueno parece bastante emoción esto puedes elegir algo muy potente sin sin nada no por aquí hay otro patrocinador no tenemos estos tres todos por objetivo décimo este solo paga cuando conseguimos el objetivo estos tienen adelanto este más por las mismas carreras por me voy a quedar con este que el décimo va a ser difícil bueno esto se está diseñando la sede eh podríamos también intentar mejorar 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 la pista de pruebas eso es eso es ahí está y bueno pues está en curso la la fábrica que no que no le queda aquí no se ve bien a ver no veo el tiempo que queda vale eehh y aceptada así que nada vamos a firmar a de la estela echaremos a Paul Williams de Williams ya tenemos este bastante está casi a tope con algo mejor así vamos a tener vamos a tener un equipo de mecánicos muy potente que aún así estamos ligeramente por encima de la media solo y quizá pues el tema de pilotos es un ángel que bueno va a quedar un poco cojo si lo ponen de número uno o vamos de piloto oficial vamos pero pero creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer vamos a ver entre los bueno los buenos tienen contrato todos obviamente los que acaban pronto bueno son unos jóvenes que no cueste mucho bueno tampoco es un problema apagar las cláusulas pero bueno creo que de momento es que hay otra opción es mantener a su maker de reserva y fichar un un piloto que sustituya a cúbica lo que pasa es que el tema de cúbica lo quiero mantener por el tema de la información que nos da muchísimo pero bueno tenemos aquí para completar los patrocinadores esto es por objetivo de quinto que es prácticamente inviable así que me quedo con este así que me quedo con este es el que menos paga pero luego vamos a tener 10.000 por carrera asegurado es cierto que este paga muy bien cuando consigamos este objetivo y solo con una vez que lo hagamos sería 400.000 en total no llegaría este bueno nos quedamos con este bueno completo son los patrocinadores y bueno yo creo que vamos a avanzar esto vamos a ver rápido un dilema en la red google ha sido ha salido mucho en las noticias últimamente desde que sufrieron un incendio en uno de los motores tal 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 tenemos la oportunidad de aprovechar esto en nuestras próximas campañas publicitarias y de paso los pan no gloriamos de nuestras buenas condiciones humilladlos 25 de comercialidad y perdemos satisfacción con la directiva la comercialidad la comercialidad yo creo que la tenemos bastante alta bueno podemos llegar a 100% por lo que acabamos de firmar todos los patrocinadores bueno no a ver dónde está esto puede pasar a cualquiera bueno me voy a ir hasta allá el primer gran premio y y nada veremos veremos a ver qué posición está este nuevo coche que tenemos y y ver si puede podemos competir con los mejores aunque seguramente va a ser muy complicado a muchos que mejoremos y todos van a tener grandes coches así que hacemos una paradita y ahora volvemos bueno van a llegar los entrenamientos de pretemporada y donde veremos dónde está el coche pero bueno es una novedad y es que hemos fichado a Charles Leclerc bueno hemos podido fichar se puede fichar a cualquiera yo creo que todos deben escuchar ofertas al menos a no ser que tenga alguna cosa en concreto se ha costado porque había que pagarle un buen buen sueldo coste primas y demás objetivos pero bueno tendremos a Charles Leclerc como piloto principal con Russell seguiremos con Sumaker como reserva y bueno Leclerc tenía una un vendor información que es por eso por lo que lo he fichado porque estaba viendo otras opciones y nada me iba a mejorar el stat de información de de cúbica que hemos despedido así que nada vamos a estos entrenos de pretemporada podremos ver dónde está el coche bastante en salir de momento Russell décimo y bastante más atrás Leclerc la verdad bueno el décimo de Russell Russell es esperanzador Leclerc ha robado menos ha luchado con el subviraje la verdad es que no ha conseguido estar ni en buenas posiciones así que bueno veremos pero bueno esperanzador ese décimo puesto ahí de Russell bueno objetivo vamos a ver qué objetivo ponemos bueno no sé cómo estamos y esto ya está aquí nos sigue poniendo como novenos tenemos pilotos por encima de la media podemos ser más agresivos lo que es demasiado séptimo la verdad es que no sé muy bien cómo voy a estar bueno voy a ser conservador y bueno ya tenemos el coche he tenido que editar los colores porque no me dejaba dejarlo porque si no se me quedaba en blanco y cuando esto no tengo que dar una vuelta a ver si me va a costar pasta voy a intentar dejar unos colores un poco decentes pues tenemos un motor muy bueno y esa caja de cambios que vamos a tener que trabajar claramente en esas otras piezas que tenemos más flojas pero tenemos el tercer mejor motor después de Mercedes y Ferrari y el cuarto mejor era un trasero detrás de Ferrari Mercedes y Aston Martin Red Bull pero muy muy cerquita caja de cambios frenos alerón delantero que es sobre todo lo que hay que trabajar y curva normal la suspensión así que vamos con alerón delantero ya empezamos con problemas esta nos da 25 pero tiene riesgo así que vamos con la de 20 mejoré un poquito y nada no tenemos más que 11 días de cara a un gran premio un gran premio de Sydney que tenemos curva normal y aceleración y solo útil el motor por lo tanto no no vamos a estar bien pero habrá que poner fiabilidad aquí si no si no no era curva normal curva lenta curva lenta y el motor yo creo que para esta carrera vamos a intentar mejorar fiabilidades a tope si esto lo va a dar mejor bueno vamos a ver el dilema descanso y recreo últimamente no me encuentro muy bien y creo que necesito un pequeño descanso para recargar pilas hay un espacio fantástico al que suelo ir pero me gustaría disfrutar de la mejor sesión para asegurar mi recuperación valorea mucho tu apoyo se añade un rasgo agotado y bajaría la moral así que lo vamos a hacer aunque nos cueste pasta pero el tema de la pasta no es un problema con el mod así que ahí está que tiene grandes rasgos este también que le dan un plus así que bueno bueno voy a revisar esto a ver aquí setenta setenta y uno quedan siete días hasta ya formularon Mitchumaki participa en una carrera de barrio eh el piloto William Sumac que se ha añadido se ha añadido ha añadido un poco de glamour a una carrera local participando en la competición que se disputó cerca de la ciudad de Natal de Natal de Natal en Alemania los lugareños no pueden ocultar su entusiasmo uno de ellos cuanto le dije a la apariencia ostras pero si es Max Míxima no puedo acabar entre los tres primeros y tuve comprobar un diploma bueno pero corre por diversión lo que le da comercialidad bueno tenemos unos acuerdos comerciales y esto que está todo en setenta a ver este motor o sea las piezas más flojas ya voy a dejar de hacerlas para dar un buen coche o el mejor coche posible a uno de de ellos esta es la que llega más esta también que bueno estamos con el cien por cien de viabilidad el tema del rendimiento tampoco lo que pongamos hemos terminado de diseñar ese anerón y bueno mejora un poquito pero obviamente ahora mismo no lo podemos usar porque pues tiene muy poca fiabilidad y por tanto y por tanto así que empezaré un poco más tarde a intentar darle la consistencia que esto ya tiene un 70 este un 73 yo creo que el motor más o menos yo creo que va a aguantar bien pero bueno quedan tres días y no va a dar tiempo mucho más bueno se espera que que acabemos novenos que es un poco lo que al final hemos ido yo creo que objetivos tenemos buen motor y buena curva rápida pero el resto todavía están rojitas pero bueno un pelín mejor que la temporada se nota y ahora ya además con buenos pilotos por tanto importante vamos a ver una cosa todo esto lo voy a ver mejor aquí y vemos el resto de equipos entero rosa kiviat y albón siguen con lao son como reserva ferrari ojo pues ha habido un cambio cúbica cúbica lecler cúbica ferrari y bueno no fichan no han tirado de de chequera y he buscado un piloto en activo claramente betel será piloto fiel número uno y cúbica número dos pero bueno ha salido ganando ha salido ganando y cúbica estará en ferrari renault tiene a siropkin y riquiardo con kenber pasa piloto reserva curioso o con el passing point Don Pérez nuestro pas a la reserva Hamilton y Bottas Mercedes con Gutiérrez como reserva Saint Norris McLaren con Buren como reserva Rogan y Magnussen en Haas Fittipalty como reserva y bueno se ve Berhard y Verstappen otra de las opciones a intentar contratar pero su stat de información era muy bajo tic 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 como reserva Raikkonin Jovenas y Racing en Alfa Romeo con Fogo Reserva bueno más o menos están están muy parejos todos o sea muy parejos a las temporadas anteriores así que no va a haber ahí mucha diferencia así que nada tenemos al primero de los grandes premios Sidney lo veremos en el siguiente vídeo un gran premio siempre después de de pretemporada con la baja fiabilidad que puede haber sorpresas es importante porque puede ser un un circuito donde pescar un gran premio donde puntuar porque la fiabilidad es muy baja que la hemos conseguido meter a a 75 yo creo que pueden aguantar las piezas sin tener que reparar y veremos el resto y siempre es una buena opción hay que ir pensando ya también en que diseñamos no sé si intentar para esta carrera curva lenta así será volver a ver qué opciones tenemos aquí esto es en clasificación esto pierde y esto le da 40 pues tendríamos una pieza ya yo creo que bastante interesante así que la lo fabricamos seguimos mejorando ese alero así que nada lo dejamos aquí y volvemos en el siguiente vídeo para el gran premio en Sidney primero de esta segunda temporada así que de montón nada más me despido hasta luego vamos a ver